Música Hey que pedo, ¿cómo es? ¿Cómo están? Hoy estamos en un nuevo video que se va a tratar de la visita a San Baltasar A Clemeyaya amigos, y pues no se la van a creer amigos, pero este es un lugar turístico, pues ya no sé si es muy conocido Pero nosotros nos dijeron, y vamos a venir, y entonces dicen que acá hay una, pues donde hacen truchas, donde te las sacan y las hacen Entonces, y hay una granja, y no sé si se dan cuenta, y está el Popocatepec, y se ve el hoyito, pero si ven la resolución, no es la misma Porque estoy grabando con mi teléfono, así que, ¡vámonos! Pues como ya saben, hoy venimos a pescar, venimos a montar caballos, vean, hay caballos, ahí, aquí, hay más caballos Pero ahorita vamos a ir a las truchas, truchas, si no las conoces, pues son pescaditos, y ¿qué más roban? Sí, pues, ya hay ríos y cascadas amigos, se los recomiendo mucho, no está muy caro Sí, pues ya, es lo que vimos, sí, se los recomiendo amigos, y pues, igual acá salieron a pescar los colores de color Vimos ahí alguna derrumbada, pero, pues vamos a lo importante, miren Pero, 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 oye, lo más impresionante amigos, es que estamos cerca del volcán, no sé si ya les dijiste, Rodo Sí, ya les enseñó, pero no sé si está acá Bueno, pero, ahorita, ahorita Y, y, no, no, y vamos a ver Amigos, vamos a tener una sorpresa acá, así que, ¡vámonos! Vamos a hacer una transición Se ven amigos, este es un río, pero de pura agua limpia Y ahorita les vamos a enseñar las tomas épicas con roda Amigos, no sé si se den cuenta, pero tiemblo mucho Y ahí está, así se ve el cráter amigos Y, pues, ahorita vamos subiendo poco a poco Porque vamos a ir a sacar las truchas amigos Así que vamos a aparecer allá En 3, 2, 1 ¡Amigos! Ya estamos aquí Y si escuchan eso, escuchen Es la cascada amigos Ya llegamos acá a las truchas Vamos a comer unas cuantas Ahí está la mamá Nacta Y Juan, ¿qué tienes que decir? Pues que no me he imaginado que era por donde era mi sueño Amigos, ya recuerden que les tenemos una sorpresa No se despeguen, va a aparecer al último del video Así que no le vayan a adelantar, ¿eh? No sean tramposos amigos Ahorita les enseñamos Cómo las sacan y cómo las preparan Así que, ¡vámonos! Amigos, llegamos a la zona donde tienen Bueno, donde almacenan a las truchas Y vean No sé si se logra descansar ahí todo Eso, no manches, son un chingo amigos Son un chingo, vean O sea, no sé cómo veníamos Ya está acá Así que, ¡vamos a comerlas! Momento triste, amigos Pero, era falsa alarma No las podemos comer aquí Si no, las podemos llevar a nuestra casa Y todo eso Y pues, no podemos comerlo Amigos, es un criadero Pues de trucha Ya hay muchas Blanca, arcoiris Dorada Hay muchas, amigos Y ahorita Les vamos a enseñar De qué tipo son, ¿vale? Pero está muy padre Está muy padre Se lo recomiendo Y pues Le sale muy barato, amigos Así que Keep my eyes Keep my eyes Holding till morning light Cause I'm just holding on for tonight Help me, I'm holding on for tonight Won't look down When I look with my eyes Keep my eyes Holding till morning light Cause I'm just holding on for tonight On for tonight I'm gonna swing From the chandelier From the chandelier Well, friends Pues, ¿qué ron? Pues Pues No, pues Pues que todo esto Como ven, como ven, como ven Son muchos criaderos Pero de diferente ¿Qué? Trucha O sea, diferente especie de trucha, amigos No somos expertos, pero Pero Solo me guio por lo demás Pero vean, amigos Hay diferentes truchas Y está muy grande esto Así que ahorita Nos vemos Amigos Pues ya salimos de la granja De las truchas Donde el truchero del rodo Vio a sus hermanos Y vean esto Está en el volcán, amigos Ya sé que les ensañamos ya mucho el volcán Pero vean Está chingón Ya estamos cerca Así se ve, amigos Así que Seguimos aquí, amigos No sé qué vamos a hacer Y Sigan los buenos Que bueno, amigos Pues ya acá nos ofrecieron unos caballos Están muy padres, amigos Igual vamos a dar un recorrido Nos van a llevar a dónde A un árbol Si no se supone Al árbol Al árbol Y pues allá está Está atrás Juan Sí, a ver Y pues Está muy Ya viene el papá Naco Está la mamá Naca Y pues Juan Que va con el teléfono Allá Bueno, amigos Les vamos a enseñar todo el recorrido Así que Ahorita nos vemos Amigos Pues ya vamos Aquí En el caballo Allá va adelante Rodo Allá va el papá Naco Y la mamá Y pues nosotros Nos tocó En un caballito Blanco Vean Está blanco Y vamos A ver La La cascada Creo Y no más No recuerdo Qué más Pero ahorita Ustedes lo van a ver Cómo Cómo es Y allá Rodo Está grabando Amigos Pueden ver a la mamá Naca Bueno, amigos Así que Vamos a hacer un tile up Y Vamonos 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 Pero Vamonos 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 Vamonos